¡Aplausos! 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 ¡Dime quién es! Ana, te he dicho que no me molestes cuando estoy trabajando. ¡Dime quién es esa mujer! ¿Quién? Con la que hablabas por teléfono un instante. ¡Oh, sí! Quiero darte lo cuanto antes. ¡No falles! ¡No falles! ¡Te espero! ¡Esto se ha acabado! ¡Vete a la cocina! ¿Por qué no viniste a nuestra casa? ¡Oh, déjame en paz! ¡Tengo que trabajar! ¡Te vas a volar que yo! ¡Es más guapa que tú! ¡Hasta yo soy más guapo! ¡Oh, grosero! ¡Oh! ¿Llevas también en la paliza? Bueno, nadie está atento. ¡Sé que no es la primera! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡No te he dado un desoporto desde el tiempo que nos casamos! ¡No, ni eres lo que es! ¡Y tú, nadie me lo activo! ¡Eh! ¡Puedes llamarme eso hasta que no sepa lo que significa! ¡Adultero, adúltero, 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 adúltero! ¡Adultero, adúltero, adúltero, adúltero! ¡Aquí! ¡Adultero, adúltero, adúltero! ¡Dícese de aquel adúltero que es lastivo! ¡Mierda de libro! ¡Eres un monstruo! ¡Y un monstruo! ¡Y en ese orden! ¡Prix se va de cuerda con putas! ¡Neradora, sal de mi teatro! ¡Suéltame! ¡Si no quieres que te rompa todos los huesos de ese cuerpo de vaca! ¡Tu amigo gusano! ¿Te das cuenta de que podría hacerte papilla si utilizase todas las técnicas que conozco de cinturón negro? ¡Te mataré! ¡Sí! ¡Te degollaré! ¿Hola? ¡Vete! ¡Ya seguiremos! ¿Es ella? ¡Vete! ¡Puta! 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 ¡Es una cena! ¡Suscríbete!